Hola, soy Aldo. Hoy vamos a hablar del ser humano, de ti, de mí. Sí, aunque muchos piensen que soy un androide porque nunca sonrío, también soy humano. XD, XD. ¿Qué nos define como humanos? Y no vamos a hablar aquí desde el punto de vista metafísico, ni tampoco cuando decimos esto es lo que nos separa de los animales, porque también somos animales. Hoy vamos a hablar de humanos desde la biología y la antropología. Se llaman humanos aquellos seres vivos que taxonómicamente forman parte del género Homo. Sí, aunque no quieras, eres Homo. Todos pertenecemos a ese género. Un género en categorías taxonómicas se ubica entre la familia y la especie. El género Homo tiene varias especies, de las cuales hemos podido identificar algunas de ellas. No se puede decir que hemos descubierto a todas porque es probable que sigamos descubriendo más. Pero hasta el momento parece ser que contándonos, nueve especies de humanos habitaron la Tierra desde el momento en que nos separamos del género Australopithecus. Digo, parece ser porque el debate entre antropólogos sobre si alguna de esas especies son subespecies continúa. E incluso una de ellas, la que vamos a ver al final, podría no ser ni siquiera especie. Tomando en cuenta esto, vamos a hacer el video en el supuesto caso de que nueve especies humanas compartieron la Tierra hace miles y hasta cientos de miles de años. De esas nueve, solo quedamos nosotros. Hablemos pues de esas ocho especies o subespecies de humanos con las que alguna vez coexistimos. Empecemos con el Homo neandertalensis, más conocido como el neandertal. Aunque también se le ha llamado tanto Homo sapiens neandertalensis, una subespecie de Homo sapiens, como Homo neandertalensis, una especie de Homo. El debate taxonómico se centra en cuán diferente se volvió su genoma durante su aislamiento genético de lo que se convirtió en Homo sapiens. No cambiaron lo suficiente como para elegir no cruzarse o no poder producir descendencia fértil. Al final los neandertales no se extinguieron, fueron asimilados por los Homo sapiens que compartían su tierra natal. Sí, una gran parte de la población mundial tiene genes neandertales. Para más información tengo un video muy explicativo llamado ¿Qué tan neandertal eres? Muchos de ustedes seguramente ya lo habrán visto. Los neandertales eran cazadores fornidos adaptados a las frías estepas europeas, pero no vamos a hablar más de ellos porque ya hablamos bien en ese video que les estoy recomendando. Veanlo. Pasemos ahora a ver al Homo denisoba o comúnmente llamado denisovano. Los denisovanos eran desconocidos hasta el 2010, ahí fue cuando se anunció por primera vez su genoma. El ADN se obtuvo del hueso de una niña encontrado enterrado en la cueva denisoba en las montañas de Altai, en el sur de Siberia. En realidad sabemos mucho más sobre el ADN de los denisovanos que sobre su apariencia física, ya que los fósiles son extremadamente raros en el sitio. Además del hueso del dedo, un total de tres dientes han sido identificados genéticamente como denisovanos. Eso que ven allí es una representación artística, así no era probablemente el denisovano, de repente no se haya parecido en lo más mínimo a esta imagen. También se descubrió recientemente ADN de un pequeño fragmento de hueso largo de una niña de padres denisovanos neandertales, que proporciona evidencia directa de que los dos grupos se conocieron y se cruzaron al menos una vez. Lamentablemente sabemos poco acerca de la distribución geográfica y la demografía de los denisovanos, excepto por el hallazgo de que los aborígenes de Australia y Nueva Guinea son las únicas personas vivas con cantidades sustanciales de ADN de denisovanos en su genoma. Pero aunque los fósiles diomínidos son pocos y distantes entre sí, en la cueva de denisova, los depósitos contienen miles de artefactos hechos de piedra. Las capas superiores también contienen artefactos hechos de otros materiales, incluidos adornos hechos de mármol, huesos, dientes de animales, marfil de mamut y cáscara de huevo de vestruz. También hay restos de animales y plantas que dan testimonio de las condiciones ambientales del pasado. Esto más o menos nos da una mejor idea de cómo es que vivían en ese entonces. Pasemos a ver ahora el popular Homo erectus, que seguramente la mayoría habrá estudiado en el colegio. Si te toparas con un Homo erectus en la calle ahora, es posible que no te percatarías de muchas diferencias con los humanos de hoy. Vería cierta humanidad en su postura y su tamaño y su forma podría ser similar a la tuya. Pero su cara sería más plana, con cejas más pronunciadas. De él sí podemos saber cómo era más o menos porque fósiles del cráneo hay, como este que se encontró en Indonesia donde fue por primera vez descubierto. Posteriormente se descubrieron más restos en China. Estos son los famosos fósiles del Hombre de Java y del Hombre de Pekín. El descubrimiento del Hombre de Java, originalmente llamado Pitecantropus erectus, fue una pieza clave de evidencia para apoyar las ideas de Darwin sobre la evolución humana. Este enigmático antepasado humano probablemente evolucionó en África hace más de 2 millones de años, aunque el momento de su desaparición es menos claro. Estudios indican que la siguiente especie de la que vamos a hablar, el Homo heidravergensis, también llamado por algunos como Homo rhodesiensis, estaba vivito y coleando en el Pleistoceno medio desde hace unos 700.000 a 300.000 años. Sus restos fósiles fueron encontrados en África Meridional, África Oriental y Europa. Se considera que tiene un cráneo intermedio entre el Homo erectus y el Homo nertalensis. Los fallazos muestran una continuación de las tendencias evolutivas que surgieron alrededor del Pleistoceno inferior al medio. Junto con los cambios en la robustez de las características craneales y dentales, se nota un notable aumento en el tamaño del cerebro también. La siguiente especie que se considera es el Homo naledi. Fue descrito por primera vez en el 2015, gracias a que se encontraron esqueletos fósiles en la provincia de Gaotec de Sudáfrica en una cámara del sistema Rising Star Keep a unos 50 kilómetros al noroeste de Johannesburgo. Los fósiles encontrados datan de hace aproximadamente 250.000 años y por lo tanto son contemporáneos a los humanos de cerebro más grande y anatómicamente modernos como lo fueron los neandertales y los denisovanos. Esto hace que algunos piensen que el Homo naledi no sea un antepasado directo de los humanos modernos, sino probablemente sea una rama del género Homo. El siguiente en la lista es el Homo lusonensis o también llamado el Hombre de Callao, porque sus restos fosilizados fueron descubiertos en la cueva de Callao en Cagallán, Filipinas en el 2007, 2011 y en el 2015. A este nuevo homínido solo lo representan un puñado de dientes adultos muy desgastados de uno o dos individuos, huesos de un pie y dos dedos, huesos de dos dedos y el fragmento de eje de un hueso de muslo juvenil. Los pequeños tamaños de los molares de los homínidos sugieren que puede haber sufrido enanismo isleño, aunque actualmente no es posible estimar su altura. Algunos también han indicado que la curvatura de sus dígitos sugiere que puede haber trepado a los árboles. Y pasamos a ver ahora a un Homo que es muy peculiar, el Homo floricensis, conocido como el Hombre de Flores por haber sido encontrado en la Isla de Flores en Indonesia o también conocido popularmente como el Hobbit. Sí, así le dicen. Algunos antropólogos afirman que el Homo erectus fue el antepasado inmediato del Hobbit. Se sabe que el Homo erectus tenía aproximadamente la misma talla que los humanos modernos, sin embargo quienes afirman que el Homo erectus es el antepasado del Hobbit piensan que a consecuencia del limitado aporte alimentario de la Isla de las Flores, la población de Homo erectus que llegó al territorio de la isla hace casi 500.000 años sufrió un fuerte enanismo insular que provocó que los descendientes se fueran encogiendo a lo largo de las generaciones. Aparte de la diferencia de tamaño, esta hipótesis se basa en que los especímenes parecen semejantes en sus características al Homo erectus, del que se sabe que vivían en el sudeste asiático en la misma época que los hallazgos más antiguos del Homo floricensis. Más estudios son necesarios para definir bien esto, porque hay que tener en consideración que no se han encontrado en la isla restos correspondientes al Homo erectus y mucho menos formas de transición, solo pruebas materiales que sugieren que esto podría haber sucedido. Y para terminar, el que dije que se está en duda si es o no una nueva especie de Homo, el Hombre de la Cueva de los Ciervos. A finales del siglo pasado, un equipo descubrió unos fósiles en China que tenían algo particular. Las pruebas de datación los ponían entre 14.000 y 12.000 años, pero increíblemente exhibían características de humanos arcaicos. Sí, esos humanos arcaicos son los que vivieron hace cientos de miles de años. Quienes estudian los restos no se atreven a llamar este nuevo hallazgo como una nueva especie de humano. Esto es debido a que sus cráneos son anatómicamente únicos. Se ven muy diferentes a todos los humanos modernos, ya sean vivos hoy o en África hace 150.000 años. Además del hecho de que persistieron hasta hace casi 12.000 años, cuando sabemos que las personas de aspecto muy moderno vivían al mismo tiempo al este y al sur, sugieren que estos homínidos debían haber estado aislados de ellos. Los científicos proponen que si esos homínidos fueran miembros de una población más amplia de la edad de piedra al este de Asia, podrían incluso representar una separación temprana y desconocida de los humanos modernos de África. También más estudios son necesarios para grabar esto. Más estudios, pero por ahí vamos. Miren, la mayor parte de estas especies eran completamente desconocidas a principios del siglo pasado, incluso hasta la mitad. ¿No les parece emocionante lo que aún está oculto esperando por ser descubierto? Bajo nuestros pies, enterrado. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo interesante. Antes de irme me gustaría agradecer a los Patrons que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos. Sin ustedes este proyecto no sería posible. Muchas gracias, de verdad. Algunos de sus nombres van a salir aquí al final. Ahora sí me voy. Gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.